Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enrollage, licencia federal emitida por el IRS, preparador profesional de impuestos. Nueva fecha límite para el pago de préstamo económico por el COVID-19. Bienvenidos a un nuevo video. Como siempre, le traigo la mejor información del mundo tributario en español. El día de hoy hablaremos del préstamo económico del SBA y sobre las últimas actualizaciones de las fechas límite. No se lo puede perder. Aquí comenzamos. El Small Business Administration, la administración de pequeños negocios, acaba de anunciar una guía actualizada para los solicitantes del programa COVID-19 como Economic Injury Disaster Loan, EIDL, por sus siglas en inglés, para brindar un mejor servicio a los propietarios de pequeñas empresas que lo necesiten, mientras los fondos siguen disponibles. Desde su inicio, el programa del COVID-19 y EIDL, un préstamo federal de ayuda en casos de desastre creado para servir y apoyar a las comunidades de pequeñas empresas que aún se recuperan de la pandemia, especialmente los sectores más afectados, como fueron los restaurantes, gimnasios y hoteles. Ha aprobado casi 300 mil millones de ayudas de socorro. Es por esto que el Small Business Administration proporciona una siguiente guía actualizada. Primero, las solicitudes de préstamo del EIDL y de anticipo específico se aceptarán hasta el 31 de diciembre y se seguirán procesando después de esa fecha hasta que se agote la plata, los fondos. Segundo, se aceptarán solicitudes suplementarias de anticipo específico hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, es posible que el SBA no pueda procesar algunas solicitudes de anticipo específico suplementario enviadas cerca del límite del 31 de diciembre debido a los requisitos legales. Es por esto que el Small Business Administration no puede seguir procesando las solicitudes de anticipo específico suplementario después del 31 de diciembre y recomienda a las pequeñas empresas que son elegibles que presenten su solicitud antes del 10 de diciembre para garantizar un tiempo de procesamiento adecuado. Tercero, los prestatarios pueden solicitar aumentos hasta el monto máximo del préstamo elegible hasta dos años después de la fecha de origen del préstamo o hasta que se agoten los fondos, según lo que ocurra primero. Cuarto, el SBA aceptará y revisará las solicitudes de reconsideración y apelación para las solicitudes del COVID-19 y IDL recibidas el 31 de diciembre o antes si la reconsideración o apelación se recibe dentro de los plazos establecidos en la regulación. Esto significa seis meses a partir de la fecha de rechazo para las reconsideraciones y 30 días a partir de la fecha de rechazo para las apelaciones, a menos que ya no haya fondos disponibles. Según el administrador asociado de la Oficina de Acceso a Capital del SBA, Patrick Kelly, dijo que los programas de COVID, Economic Injury Disaster Loan, EIDL, y el EIDL Advance todavía tienen miles de millones de dólares disponibles para ayudar a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia. Deseprisa, siga las instrucciones. Más de 3.8 millones de empresas que emplean a más de 20 millones de personas han encontrado alivio financiero a través de los préstamos por daños económicos por desastre del SBA. Y recalcó que se han realizado mejoras claves en el programa de préstamos que ayudarán a las empresas a volver a encaminarse luego de la pandemia. Si no se ha suscrito a este canal, hágalo que está esperando. Solamente va a recibir buenas noticias e información tributaria. Ahora, cabe mencionar que en septiembre la administradora Isabel Guzmán anunció importantes mejoras en el programa de préstamos para desastres por daños económicos del EIDL del COVID-19. Los cambios claves anunciaron e incluyen lo siguiente. Aumento límite del COVID-EIDL. Puede pedir más dinero. En este caso, el SBA elevó el límite del COVID-19 y EIDL de 500 mil a 2 millones de dólares. Los fondos del préstamo se pueden utilizar para cualquier gasto operativo normal y capital de trabajo. Y puede pagar los salarios. La compra de equipos y el pago de deudas de la empresa. Implementación de un periodo de pago diferido. Aquí el Small Business Administration se asegurará de que los propietarios de las pequeñas empresas no tengan que comenzar a pagar el préstamo del EIDL relacionado al COVID-19 hasta dos años después de la emisión del préstamo. Fantástico. Un dinero para trabajar. Working capital se llama. Para que puedan superar la pandemia sin tener que preocuparse por llegar a fin de mes. Y no hay con qué pagar la renta o pagar a los empleados. Utilice de la mejor manera este dinero. La ampliación del uso elegible de fondos del COVID-19 y EIDL. Ahora son elegibles para pagar por adelantado la deuda comercial y realizar pagos de la deuda comercial federal. Y simplificaron los requisitos de afiliación para poder facilitar el proceso de solicitud del préstamo relacionado al COVID-19 y EIDL para las pequeñas empresas. El Small Business Administration estableció requisitos de afiliación simplificados para modelar los fondos de revitalización de restaurantes. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se puede aplicar para toda esta ayuda? Para esto pueden postularse las pequeñas empresas elegibles, las organizaciones sin fines de lucro y las empresas agrícolas en todos los estados y territorios de Estados Unidos. Solo deben ingresar a SBA.gov para obtener más información sobre los requisitos de elegibilidad y solicitud. Por estos hechos y como ya antes mencionamos, el último día que se pueden recibir las solicitudes es el 31 de diciembre de 2021. Recuerde que las solicitudes recibidas antes del 10 de diciembre para el anticipo suplementario se procesarán en orden en que sean recibidas y la Small Business Administration no puede garantizar el procesamiento de todas las solicitudes antes del 31 de diciembre. Además, todos los solicitantes deben presentar sus solicitudes lo antes posible para permitir que se haga el proceso y usted obtenga los fondos necesarios para levantar su negocio. Hasta aquí el video de hoy. No deje de suscribirse. Dele un me gusta a este video. Le deseo un feliz día de acción de gracias. Que todas las bendiciones caigan sobre usted y su familia. Y demos gracias para que siempre haya pan en nuestro techo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!